No quiero amar y ser feliz Es un mundo complicado, lamentablemente Solo es por tu propio bien Para no hacer aguas, si te falta el aire Quien espera que la vida está hecha de ilusión Es una fantasía, es un error de lo romántico Me dirás como es posible que soporte el sacrificio Querer y no poder, poder y no querer La ventaja es pasajera, mira tu oportunidad Alguien se equivoca con la mente y con su cuerpo No quieras correr, mata de andar, no puedes tapar el sol La vida se eleva con el poder y la apariencia Solo es por tu propio bien Es un mundo complicado, lamentablemente Solo es por tu propio bien Para no hacer aguas, si te falta el aire Quien espera que la vida está hecha de ilusión Es una fantasía, es un error de lo romántico Me dirás como es posible que soporte el sacrificio Querer y no poder Es una fantasía Quien espera que la vida está hecha de ilusión Es una fantasía, es una fantasía Es una fantasía, es un error de lo romántico Querer y no poder, poder y no querer Quien espera que la vida está hecha de ilusión Es una fantasía, es un error de lo romántico Me dirás como es posible que soporte el sacrificio Querer y no poder, poder y no querer ¡No, no, 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 no!